El sector de frutos rojos, especialmente el sector fresero, ha cobrado una especial relevancia en nuestro país en los últimos años. En este sentido, la Universidad de Córdoba y el grupo de investigación IBRO, en colaboración con la Universidad de Lérida, han sido beneficiarios de un proyecto de investigación del Plan Nacional dentro de la convocatoria Retos del Ministerio. En el citado proyecto, se están estudiando las principales estrategias de conservación de estos productos para mejorar la calidad y seguridad alimentaria. Básicamente, la investigación con Sintén Evaluarte y Salmonella Thompson era capaz de penetrar a través de las raíces de plantas de fresa y alcanzar el fruto. Para ello, se dispusieron varios grupos de plantas de fresa y fueron regados con un número de eventos de contaminación. El grupo 1 consistió en un solo riego y el tercer grupo consistió en tres riegos con agua contaminada. Al analizar las raíces, las hojas y los frutos, se encontró una baja proporción del patógeno en esto, lo cual es relevante en términos de seguridad alimentaria, pues es indicativo que la internalización no es una vía significativa para la contaminación de los frutos. Y a la vez reconfortante porque la Salmonella es un patógeno muy resistente, pudiendo permanecer en aguas residuales y suelo por un tiempo superior a ocho meses.